Sopla Señor, te lo pido Quédate esta noche en mi alma Pues solo tu amor y abrigo Me darán consuelo y calma Sopla Señor, sopla fuerte Envolveme con tu brisa Y en tu espíritu renovarme Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla 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 Señor en mi oído Sopla fuerte arranca el miedo Pues sin ti me hallo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla Señoras de viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Sopla Señor tu caricia Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Que en obre en todo momento Sopla Señor y hazte canto Pon tu palabra en mis manos Eres ya tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama Fruto nuevo de tu cielo Que madura en tu palabra Como un ave en pleno vuelo Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Sopla